Estamos listos para disfrutar del partido aquí entre México y Corea Con toda la gente que va a disfrutar de este juego Un saludo para toda la gente de México Y hay que los de León que se vayan a otra parte Gracias ¡Arriba el León! ¡Juego León! ¡León! ¡México! ¡México va a ganar 5 a 1, papá! ¡5 a 1! ¡León, Guanajuato! ¡Arriba el León! ¡Arriba el León! ¡Dale, dale, dale México! ¡Dale, dale, dale México! ¡Dale, dale México! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Gracias.